Bien, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Este es un segundo video de tutorial para mostrarles algunas cosas que eventualmente se han capacitado algunos grupos, pero para aclarar en general cuáles son los beneficios y usos que se pueden dar a la plataforma de Educamos. Como ustedes saben, la dirección highlandsensalvador.educamos.com siempre está ahí. Y vamos a explicar ahorita en general las herramientas. Como saben, este botón es el botón de Home. Aquí con este botón regresamos a la pantalla principal que, como están viendo, estoy viendo un perfil de alumnos. Ustedes como alumnos tienen acá sus datos, y le agradezco a Carlos Suárez, me permite usar su cuenta para hacer esta prueba. Su correo, que ustedes mismos lo deben actualizar. El perfil, que por defecto es el de ustedes de alumnos. El ciclo escenario que estamos y pueden cambiar, si así lo desean, entre inglés o español. Esto a través de esta barra de... en la esquina superior derecha. Ahora, en realidad el sitio se divide en esta barra horizontal, la parte 1, lateral izquierda, la parte central y la parte derecha. Vamos a irnos por áreas. En este lugar encontrarán mis datos, información personal, dice todos sus datos para que les podamos ubicar, teléfono, vínculos familiares. Y en mezclarse ustedes pueden cambiar su usuario y su contraseña a veces que se lo deseen. Además, aquí hay una pregunta de seguridad que les pedimos por favor revisar para recordarla sin dificultad. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes puedan, en algún momento, si se les olvida la contraseña, poder responder a esa pregunta de seguridad para poder recuperarla. Segundo, aquí están mis mensajes. Este año se les ha habilitado una cuenta de correo que por defecto abre una nueva página y en esa cuenta de correo ustedes van a ver cargar el Outlook, que es el Outlook en la versión web. Si alguna vez los profesores o alguien les manda un enlace, como verán aquí mandé una encuesta, que se pasa por hecho para recordarles que la puedan realizar. Aquí está el enlace. Y otras actividades las verán acá. Ya sería otro tutorial explicarles que como estudiantes del Highlands tienen bastantes servicios extra. De momento solo me interesa recordarles que las notificaciones les pueden llegar por acá. Aquí vemos al profesor Rubio Ramos avisando sobre la tecina y otros trabajos. Pero voy a volver a el Educatius. Entonces estamos en la parte de la barra izquierda. Tenemos ya el enlace de mis datos, información, mis claves. Les pedimos revisar la parte de que los correos y toda la información está actualizada. Mi correo. Aquí ustedes pueden escribir un correo. Por ejemplo, para el caso le doy clic a correo, se abre esta nueva ventana en una computadora porque en el light se ve diferente y cuando le doy clic a para empieza una lista. Le pueden escribir a algún empleado, o para el caso son los profesores o para algún alumno. Si yo por ejemplo necesito, siendo Carlos, mandarle un correo a mis Marta, se lo escribo Marta, le doy buscar y aquí está el enlace. Se le da clic, se menciona en para y al final en el fondo le dan clic a aceptar. Y este correo le llegaría a mis Marta. Lo que hacen ustedes acá, aquí aparece el nombre, es escribir el mensaje. Este es un mensaje de prueba. Y le dan clic a enviar. Y este seguro que desea enviar porque no es favorito el título y es enviado. Así pueden localizar a otros profesores si en algún caso se deseen comunicar o incluso con, y les agradezco mucho a la coordinación de español, me pueden enviar un correo a través de este enlace. Vamos a escribir el nombre. Aparece acá como les había dicho, el asunto prueba. Y vamos a copiar y pegar. Y vamos a enviar. Ahora, lista de distribuciones y mocks. Si ustedes quieren entre sus compañeros mandarles correos, es una opción pero no es tan usado. Luego de mis mensajes tienen mi espacio. ¿Qué es mi espacio? Un lugar donde ustedes tienen un terabyte de memoria. Donde pueden guardar las cosas. Para los que hayan usado Rockbox o alguna cuestión, es un lugar donde hay una gran cantidad de espacio. Pueden guardar las cosas y todo lo que esté en línea queda ahí. Incluso desde acá pueden, a su archivo, decirle compartir y compartirlo con otros compañeros. Carlos, por ejemplo, tiene compañero a Daniel, a José Daniel, José Daniel Palacios. Y aquí me aparecen todos los José Daniel que hay en el colegio. Yo lo selecciono y aquí le puedo invitar a José Daniel a que este archivo lo pueda ver, que no puede hacer ningún cambio o lo pueda editar. Consuelo hacer eso, consuelo escribir los nombres, le dan compartir y ahora el archivo también ya lo pueden acceder. Esto será muy útil para cuando quieran trabajar presentaciones, porque de hecho ustedes mismos pueden entregar el mensaje que le vamos a verificar. El correo que me mandó Carlos ya lo he recibido. Aquí ustedes pueden crear blog de notas, encuestas, libros de Excel, de Word o presentaciones y todo lo pueden trabajar en línea. Bien, ese es otro servicio. Vamos a dejarlo de lado, vamos a cerrar acá y vamos a ver mis asignaturas. En mis asignaturas ustedes pueden ver las materias que llevan, todas las que tienen registradas durante este semestre y para el caso del sexto semestre, que sería la segunda mitad del año. Todas las materias aparecen aquí. ¿Cómo pueden ver ustedes sus notes? Es fácil. Vamos a irnos al menú de Home. Tenemos aquí los avisos para que tengan todas las claves de turn in, para que vayan a click y valid los que ya tienen el enlace, el horario de misas, el horario de exámenes, los cumpleañeros y aquí están las tareas. Como ven, a la fecha, este alumno no tiene ninguna tarea publicada. Pero ¿qué podría hacer? Yo puedo modificar la fecha de inicio y decirle quiero ver qué tenía desde septiembre hasta hoy. Le doy clic acá. Automáticamente aparecen todas las tareas. Esto no significa nada en particular. Simplemente ustedes pueden decir ya la hice y le doy un clic. Ya la hice, ya la hice. Es una manera como un checklist para ustedes para que puedan tener el recordatorio de que ya la tienen pendiente o todavía no la han realizado. Si bajamos entonces en esta parte de mi deberes y tarea vemos mi espacio y aquí están calificaciones. Es usual que los alumnos le dan clic a este botón de más información y pueden seleccionar las notas. Por privacidad no voy a mostrar aquí las notas del compañero sino solo voy a mostrar el sexto semestre que no debería tener ninguna evaluación. Es acá donde ustedes seleccionan en el menú y pueden ver las calificaciones. Esta parte es muy importante y pueden volver el video de modo que se les haga más fácil. Puede ser aquí el clic en más información o en el nombre de calificaciones y así van a ver las calificaciones. Luego tienen también circulares para el caso recordatorios, boletines, high landings, todo está de esa parte. Tienen además en los entrevistas si se les pide incidencia si alguna vez han tenido algún reporte de llegada tarde o ausencia. Y en general esto es. Algunos preguntan que o sienten que no pueden ver las tareas. Recuerden que lo importante para ver tareas es poner una fecha de inicio, por ejemplo desde noviembre hasta la fecha y vamos a ver si hay tareas o no hay tareas. Y otra manera es que aquí en su horario dice horario semanal. Al darle clic se les pliega el horario semanal y van a ver que en todas las clases donde aparece este icono significa que hay una tarea o un recordator. Para el caso la tarea es un repaso y aquí es el mismo chequecito que ustedes pueden decir de ya lo hice o que no lo hizo. Esto aplica únicamente para los estudiantes de bachirato porque como saben para secundaria aula 24 horas sigue siendo el medio para publicar tareas. Pero ojo, esto es para publicar el aviso de tareas porque como saben las tareas a partir de este año se empiezan a entregar a través de Eternity.